La voluntad es de tal importancia que el estudiante debe evitar cualquier confusión respecto a la posición que ocupa en la economía mental. Muchos escritores y profesores insisten en la fuerza de voluntad como si esta fuera la facultad creadora. No cabe duda de que la fuerza de voluntad intensa puede producir ciertos resultados externos, pero, como todos los otros métodos compulsivos, carece de la armonía del crecimiento natural. Las apariencias, formas y condiciones producidas por la fuerza de voluntad sólo se mantendrán unidas mientras continúe la fuerza compulsiva. Pero si se agota o se retira, los elementos así forzados a una combinación antinatural volverán inmediatamente a sus afinidades propias. La forma creada por la compulsión nunca tuvo el germen de la vitalidad en sí misma y, por lo tanto, se disipa tan pronto como se retira la energía externa que la sostenía. El error está en atribuir el poder creativo a la voluntad, o quizá debería decir en atribuirnos el poder creativo a nosotros mismos. La verdad es que el hombre nunca crea nada. Su función no es crear, sino combinar y destruir lo que ya existe. Y lo que llamamos nuestras creaciones son nuevas combinaciones de material ya existente, ya sea mental o corpóreo. Esto está ampliamente demostrado en las ciencias físicas. Nadie habla de crear energía, sino sólo de transformar una forma de energía en otra. Y si nos damos cuenta de esto como un principio universal, veremos que tanto en el plano mental como en el físico nunca creamos energía, sino que sólo proporcionamos las condiciones por las que la energía ya existente, en un modo, puede exhibirse en otro. Por lo tanto, lo que, relativamente al hombre, llamamos su poder creativo, es esa actitud receptiva de expectación que, por así decirlo, hace un molde en el que la sustancia plástica y aún indiferenciada, puede fluir y tomar la forma deseada. La voluntad ocupa en nuestra maquinaria mental el mismo lugar que el portarramientas en un torno mecánico. No es el poder, pero mantiene las facultades mentales en esa posición relativa al poder que les permite llevar a cabo el trabajo deseado. Utilizando la palabra en su sentido más amplio, podemos decir que la imaginación es la función creadora. Podemos llamar a la voluntad el principio centralizador. Su función es mantener la imaginación centrada en la dirección correcta. Se trata de controlar conscientemente nuestras facultades mentales en lugar de dejar que nos lleven de un lado a otro sin propósito alguno, por lo que debemos comprender la relación de estas facultades entre sí para la producción de resultados externos. En primer lugar, todo el tren de la causalidad se inicia por una emoción que da lugar a un deseo. A continuación, el juicio determina si vamos a exteriorizar este deseo o no. Luego, el deseo ha sido aprobado por el juicio. La voluntad se levanta y dirige la imaginación para formar el prototipo espiritual necesario. Y la imaginación, así centrada en un objeto particular, crea el núcleo espiritual, que a su vez actúa como un centro alrededor de la cual las fuerzas de atracción comienzan a trabajar y continúan operando hasta que, por la ley de crecimiento, el resultado concreto se hace perceptible a nuestros sentidos externos. El asunto de la voluntad, entonces, es mantener las diversas facultades de nuestra mente en esa posición en la que realmente están haciendo el trabajo que deseamos. Y esta posición puede ser generalizada en las tres actitudes siguientes. O deseamos actuar sobre algo, o ser actuados por ello, o mantener una posición neutral. En otras palabras, tenemos la intención de proyectar una fuerza, o recibir una fuerza, o mantener una posición de inactividad en relación con algún objeto particular. Ahora bien, el juicio determina cuál de estas tres posiciones adoptaremos, la conscientemente activa, la conscientemente receptiva y la conscientemente neutra. Y entonces, la función de la voluntad es simplemente mantener la posición que hemos determinado. Y si mantenemos una actitud mental determinada, podemos contar con toda certeza con la ley de atracción que nos lleva a las correspondencias que simbolizan exteriormente la actitud en cuestión.